Una mujer de 19 años y embarazada de dos meses fue brutalmente golpeada por su cónyuge. Según la denuncia, el agresor en plena vía pública agredió a su pareja hasta provocarle siete días de impedimento. La denuncia de una persona de sexo femenino de 19 años de edad por agresión física psicológica en contra de su concubino de 24 años de edad, él mismo le habría ocasionado lesiones físicas. Ella se encuentra en estado de gestación de dos meses. El agresor actualmente se encuentra detenido en celdas policiales por los delitos de violencia doméstica y lesiones graves.